Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, les saluda su amiga Karla. Hoy les voy a compartir un truco casero para recuperar el volumen, suavidad y el brillo natural de tu cabello. Además te ayudará a promover el crecimiento y a detener la caída. Para preparar este truco casero vamos a necesitar sábila y azúcar. El azúcar puede ser blanca o morena. Vamos a colocar la penca de sábila o aloe vera en un contenedor con agua y la vamos a dejar ahí toda la noche para extraer el yodo. Y al día siguiente vamos a tirar esa agua que tiene. Pueden ver que es un agua amarilla, todo eso amarillo que tiene ahí es yodo. Eso puede causar una reacción alérgica en nuestra piel y es mejor retirarla. También vamos a enjuagarla nuevamente con agua tibia y la vamos a cortar en trocitos. Esto lo puedes hacer con mucho cuidado, la puedes partir a lo largo o en trocitos pequeños para extraer el gel. El aloe vera o sábila es un magnífico aliado para tu cabello ya que cuenta con más de 20 minerales y una gran cantidad de vitaminas tales como la vitamina A, B1, B2, B5, B6, B12, C y E, fundamentales para el crecimiento de tu cabello. La sábila es maravillosa para tu cabello ya que cuenta con propiedades hidratantes y llena tu cabello de un hermoso brillo natural. Esta ayuda a abrir los poros del cuero cabelludo haciendo que penetren todos los nutrientes y vitaminas con mucha facilidad. Este tratamiento es un excelente aliado para eliminar la caspa y controlar el exceso de grasa capilar. Ahora vamos a colocar el gel de sábila en el vaso de la licuadora y lo vamos a licuar hasta que este quede muy líquido. No es necesario agregarle agua ya que la sábila contiene una gran cantidad de líquido. Y ya que está totalmente licuado lo vamos a colocar en un bol. Si gustas lo puedes colar ya que cuando aplicas la sábila directamente a tu cabello te deja pequeñas boronitas que parecen caspa. Un modo de evitar estas boronitas es colándolo con la vida de una gaza o un colador de gaza como este. La sábila o aloe vera estimula la circulación del cuero cabelludo y favorece el crecimiento del cabello. También evita la caída y tiene un gran parecido a la queratina. El cabello se vuelve más flexible y se dificulta su rotura. Y así es como queda nuestro gel de sábila. Ahora le vamos a agregar tres cucharaditas de azúcar. Esta puede ser blanca o morena. Al agregar azúcar al gel de sábila esfoliarás el cuero cabelludo y eliminarás células muertas y restos de suciedad y grasa capilar. Y ahora solo lo vamos a mezclar un poquito por aproximadamente 10 a 15 segundos. El azúcar estimula el crecimiento del cabello y evita la debilidad y la caída. Te aportará una gran suavidad a tu cabello y será mucho más fácil peinarlo. Además te regresará el inmenso brillo natural. Y así es como queda nuestro tratamiento. Al sentirlo con nuestros dedos se pueden sentir las boronitas del azúcar. Este tratamiento se debe aplicar directamente a la raíz dando pequeños masajes uniformes y lo llevas a todo el resto de tu cabello. Lo dejas actuar por aproximadamente una hora a tres horas. Entre más tiempo lo dejes, mucho más hermoso será el resultado. Este tratamiento lo puedes aplicar una o dos veces por semana. Y el resto que te sobre lo puedes guardar en tu refrigerador para la siguiente aplicación. Y te recomiendo aplicarlo al tercer día. Familia, espero y les sirva de mucho este tip casero. Y si les gustó el resultado, espero y lo compartan con nosotros. Compartan este video y se suscriban al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.